Sucursal San Isidro, ubicada en la avenida Periférico Norte 760, zona B, local 8, 9 y 10. Teléfono 3165-7838 y 3165-7763. Abrimos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Con el crédito a la vivienda puedes comprar, ampliar o remodelar tu casa. Ven y solicítalo en la sucursal San Isidro.